Oye, Roberto, y bueno, este, en otro tema, hoy tienen hasta las doce de la noche, entregan todo el papel, todo el papeleo, y bueno, pues de ahí a correrle porque el catorce arrancarían las campañas, arrancan las campañas. Así es, nosotros ya una vez que cumplimos esta parte, pues como lo hemos dicho, nos vamos todos los partidos de campaña, ¿No? Ya a a empezar a a trabajar sobre eso. Bien, Roberto, había gente que se había adherido a tu partido, les habían abierto las puertas, el caso de Cruz Castellanos, incluso, bueno, pues había habido pláticas con Evaristo Hernández, hoy deciden regresar a su partido. Sí, mira, fíjate que nada es circunstancial. A nosotros, toda esta situación, por eso hemos dicho que el tribunal electoral, pues no es parcial, o sea, no, no, no es, es parcial, se observa esta parte jurídica y nos sale en la parte política hoy. Mira, el asunto de Evaristo, la verdad queda lástima, es una persona que dentro del PRI ha señalado atentados en contra de su integridad, persecución política, ha dicho de todo lo que lo, este, de lo que se puede decir, además, ni lo que nosotros hemos dicho, lo ha dicho Evaristo en contra del PRI, en contra del gobernador. Sí. Sí. Y hoy tristemente se encuentra sometido, sabemos que lo tienen agarrado, esto es a base de un chantaje y de denuncias que tienen, tanto de su cuenta pública y otras situaciones, y bueno, pues el señor vende su dignidad bajo eso, y ahí lo, ahí está en el PRI de su voluntad, pero la verdad que es incongruente entre lo que ha declarado y lo que tiene que ser ahí. En su momento ya, este, había dialogado con ustedes, incluso para poder pasarse a sus filas, o empezar a pasar a su gente, y ocupar posiciones, como el caso de Humberto de los Santos Bertrui, Roberto. Así es, afirmativo, no conmigo en lo particular, yo con él no he cruzado palabras, pero sí, con otros canales del partido, de manera seria, pues había sostenido pláticas, pero te digo, una gente que, pues, denota que no tiene principio y no tiene vergüenza, porque imagínate, te digo que ni nosotros hemos dicho lo que él ha denunciado en contra de su propio partido, y hoy está tomándose el cafecito con Chucho feliz, feliz de la vida, olvidando como buenos cínicos todo lo que se han dicho. Bien, y ¿qué opinión te merece de que Humberto de los Santos Bertrui, gente muy cercana a Evaristo Hernández, continúe en la candidatura del PRD a la alcaldía de centro? Bueno, hoy lo dejó muy bien sentado de los Santos Bertrui, yo mi decisión la tomé, y este, y él lo declaró de su propia voz, no está de acuerdo con la actitud de Evaristo, ¿no? Él ya tomó una decisión de estar con nosotros.